Música Mató a muy temprana edad Por eso vivió traumado Luego superó su trauma Al dentro duro a los trancazos Ahora nadie lo detiene Dicen que se lleva un diado El señor se la navega Con su cuerno por un lado Si no sirves pa' matar Si no sirves pa' que te mate Yo les salgo por delante Antes de que ellos me ataquen Con mi pechera y mi cuerno Soy bueno para el combate Encapuchado y de negro Y mis matas militares Y por ahí me es de pariente Si vamos a trabajar Hagámoslo con coraje Ya se metieron los contras Encapuchado y de negro